Hace 5 días que me paro de llamar Yo me presento todo como la Alguien raperos Ahora van a empezar Hace 5 días que me paro de llamar Yo me presento todo como la Alguien rinando Que lástima La mierda me lo metí por su vida Se cree y canta por lo que pasa si no está subido Hay que manejarme en clase Por lo que pasa si no está subido Es un más difícil tiempo Yo no me estudio mentir Porque yo te lo paro Para fin, no te lo puse Y todo el anto no me puse Ni más caro No me compresen 2 centavos Y dos empresarios sentados Sonándome diciéndome que si me uno ha hecho seguro Plum Hace 5 días que me paro de llamar ¿No? Si que todo tu tonta se me entendió? Ella quiere plata, para eso soy una máquina Sigue subiendo del lado, está bajo el carita Ella quiere el Lollipop, and I can be shot Está buscando a mí, está buscando a mí Está buscando a dormir Se le va a filar, todo hay calidad Hay que caminar, hay que traficar Soy señor José, tengo falda, tengo dron Tengo bailas, tengo marihuana Y estoy en la... Mano con la bolsa y un par de tetas Y una piedra blanca que parece de la antigua No te mando, 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 no te mando. Es una monografía, es un tica, pero si no paga el día, es un tica, no te mando, no te mando. Vamos a cortar, aap, acercamos joyería y cash Hace 5 días que no pagué con más paquillas, estaba casi muerto, ya se puso muy romántica Ellos quieren verme como una muerte meridica Pero se los son, noticias erraticas Sigo pasando el día, sigo con la patrilla No se escucha el corazón Besos para mi profe, más de marrita Yo soy millonario Hace cinco días que me parece una p*** ¡Suscríbete al canal!